Estos son los compadres de mi tierra, sí señor, Anofi, seguro Oiganme usted compadre, yo le quiero preguntar, de las cosas que en su vida ha sabido disfrutar Muy bien compadre, pregunte lo que usted quiera saber, trataré de responderle, puede comenzar usted Contésteme como hace para tener dos mujeres, muy sencillo mi compadre, a las dos les doy placeres Y dígame mi compadre, porque tiene tanto hijo, eso es fácil compadrito, soy muy fuerte y no me afligo Oiganme mi compadre, y como es que no se cansa, porque hago mis ejercicios y me lleno bien la panza Y como hace mi compadre, para tener dos hogares, a los dos les doy todito, sin angustias ni pesares Pero mire mi compadrito, y a usted ya está viejito, viejos son los caminos, yo estoy bien polloncito Oiganme mi compadre, y porque anda con María, porque ella va a los bailes, con la piedra María Estos son los compadres, que viven aquí en mi tierra, no se preocupan de nada, no se preocupan de nada Porque es que mi compadre, tiene tantos hipotes, se me arruinó la tele, y me creció el bigote Ay mi compadrito, porque es tan bromista, ni modo compadrito, por algo soy artista Como hace mi compadre, para que le alcance el piso, me rebusco en el trabajo, y me paso de listo